Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sálame, acompáñame. 30 de septiembre, San Jerónimo. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir y les dijo, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni moral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan, que la paz reina en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos los sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Muy a tono con las lecturas de este día, insistimos en la importancia de la Sagrada Escritura en la vida del discípulo de Jesús. Siendo San Jerónimo un enamorado de la Biblia, no es extraño que hoy celebremos en muchísimos lugares el Día de la Biblia o que en otros se concluya el Mes de la Biblia. Es constante la afirmación de los discípulos que la palabra de Dios es su fuerza, que la leen con alegría y buscan ponerla en práctica. El sínodo de los obispos sobre la palabra de Dios vuelve a proponer con fuerza a todos los fines del encuentro con Jesús, palabra de Dios hecha carne, como evento de gracia que vuelve a acontecer en la lectura y la escucha de las Sagradas Escrituras. Recuerda a San Cipriano recogiendo un pensamiento compartido por los padres. Asiste con acididad a la oración, a la lección divina. Cuando oras hablas con Dios, cuando lees es Dios el que habla contigo. Por tanto, esperemos vivamente que de esta asamblea derive una nueva etapa de mayor amor a la Sagrada Escritura por parte de todos los miembros del pueblo de Dios, de manera que de su lectura orante y fiel en el tiempo, se profundice la relación con la misma persona de Jesús. Jesús, en esta perspectiva, se augura, en cuanto sea posible, que cada fiel posea personalmente la Biblia y goce de los beneficios de la especial indulgencia ligada a la lectura de las Escrituras. Así lo afirmaban los obispos reunidos en Roma. Y es que escuchar y vivir la Escritura es una necesidad urgente para todo cristiano. Es la forma de seguir a Jesús. De otra manera, estaremos diciendo, como los discípulos del pasaje de este día, que queremos seguirlo, pero le estaremos dando prioridad a otras actividades. Me da mucho gusto los comentarios que ustedes me han hecho de esta sencilla reflexión diaria, porque nos muestra que realmente hay sed de la Palabra de Dios. Ojalá que se multiplican los grupos bíblicos, los grupos de oración, las comunidades eclesiales de base y tantas otras formas que hay para escuchar y vivir la Palabra. En este tiempo de pandemia, para muchas personas, la Palabra de Dios ha sido la principal luz que ilumina su camino. Que la Palabra de Dios siga siendo la fortaleza en nuestra vida. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.